Bueno, ya ustedes saben, Apolinar Veloz está aquí con nosotros y bueno, la razón por la que nos invitamos a Apolinar es para que nos orienten un poco, nos den un punto de vista distinto de lo que estamos diciendo. En la palestra sobre el curso de la economía, ya el gobierno va a cumplir tres meses y ya ha diseñado un proyecto de presupuesto que se ha aprobado, todavía no se ha conocido en las cámaras legislativas y todo esto marca una política. ¿Cuáles son los rasgos principales a su juicio en que tiene esta nueva política económica? Primero, buenos días, gracias por la invitación, Alberto. Y yo voy a dejar de lado el presupuesto porque el presupuesto aún no es una pieza de política hasta tanto sea aprobado. Yo voy a hablar de todas las medidas que se han tomado hasta la fecha, todas ellas dirigidas a la recuperación de la economía dominicana. Sin embargo, según el propio Banco Central, la caída del Producto Interno Bruto, que es a través de la variable en que se mide el crecimiento económico, sencillamente retrocedió en un 8.1%. Eso es importante. Después de que, después de este préstamo del gobierno, después de una expansión monetaria extraordinaria, después de una expansión del gasto público, a través de los programas de asistencia a los vulnerables, no se ha logrado reducir la celeridad con que el producto ha venido cayendo. Eso es importante tenerlo en consideración. El Banco Central señala que tres elementos, tres sectores, son los responsables de esa caída. El turismo, la construcción y el sector minero. Bueno, el sector minero, la contribución que tienen las exportaciones es 2.6%. De tal manera que ese no pudo haber sido el sector que contribuyera a la caída del producto. Segundo, el sector turismo ha perdido 65.000 empleos. Sin embargo, los otros servicios que es el sector informático han perdido 175.000 puestos de empleo. Sin embargo, la política del gobierno no es para poner a trabajar a esa gente, sino la política del gobierno es una política de construcción de nuevas obras. Entonces, si el gobierno, a través de los funcionarios que defienden esas ideas keynesianas y que hicieron referencia al inicio de este gobierno, lo que han hecho aquellos gobiernos que han sido relativamente exigidos en la aplicación de estas medidas es que miran al mantenimiento de todas las obras públicas porque son intensivas en trabajo. Y esos 175.000 empleos que se tuvieron en ese sector pudieron haber sido recuperados en alguna medida y también en alguna medida haber recuperado el tamaño de la demanda. Pero además, el sector turismo, el sector turismo se está tratando de recomponer. Pero ¿cómo se va a tratar de recomponer si usted no tiene ninguna influencia en la decisión de la gente para venir a este país? Y sobre todo, con los números de la pandemia. Es decir, aquí no ha habido nunca un achatamiento de la curva. De tal manera que es imposible que a través de que con ese dato la gente quiera venir a la República Dominicana. Y además, dicen que es la generación de divisas, lo importante del sector turismo. Pero sin embargo, el Banco Central no se refiere a eso, sino se refiere a las remesas. Ya ha aumentado. El Banco Central no ha aumentado. Yo eso todavía lo pongo en duda porque en la balanza de pago en errores y omisiones, hay un salto de 11 millones de dólares de un trimestre a otro a 740 millones de dólares. Entonces, yo tengo mis dudas de que ese dato de la remesa, conociendo el problema del mercado de trabajo, principalmente en los Estados Unidos, que no favorece a los hispanos, me resulta, digamos, a las ayudas de los Estados Unidos y favorece a los hispanos. Las ayudas de los, bueno, pero habría que ver. Porque acuérdese que cuando usted pierde su trabajo, usted tiene que seguir pagando todas sus obligaciones. Ya no es que de mi salario yo estoy sacando una pequeña proporción que mando a mi familia. Ya estoy hablando que del sueldo que es menor, porque obviamente en Estados Unidos las ayudas no significaron que iban a reemplazar el sueldo, sino a ayudar. Y las ayudas eran de 1.200 dólares. Es decir, que el individuo que ganaba 3.000 tenía 1.800 por debajo. Entonces, esa persona no estaba en lo que vamos a dar. Bueno, de todo modo, el Banco Central habla de que las remesas crecieron significativamente y habla de que en julio, en julio, en julio, en julio, en julio, pero eso coincide extrañamente. ¿Tú sabes con qué? Con el desembolso de los 3.800 millones de dólares, que por exigencia del Banco Central, el gobierno central tuvo que entregárselo para incrementar hasta los millones de dólares en las reservas internacionales. Entonces, un país que depende de préstamos para incrementar las reservas internacionales del Banco Central, obviamente que el Banco Central no tiene el control en función de las respuestas frente a la crisis. Ya estamos hablando de 8 meses. Crisis sanitaria traducida a crisis económica. Y hubo dos meses en donde la economía estuvo totalmente paralizada. Porque los datos que estaba dando en agosto son promedios, que incluye 3 meses en engranización era normal. Y solo 5, 4 de los impactados por el COVID. Ya. Pero fíjate una cosa, Alberto. O sea, todos los 160 mil millones de pesos que dio el Banco Central para los bancos, de alguna manera debió haberse respetado en la economía. La proyección originalmente era que se esperaba que el crecimiento del producto fuera negativo, pero en 6%, pero no ha sido de 6%, ha sido de 8%. Bueno, ahora hablaban de 9. Sí, pero lo que pasa es que lo que proyectaba el Banco Central no eran 8, menos 8, sino proyectaba menos 6. Pero ha resultado que es menos 8. Entonces, ¿qué ha pasado con la efectividad de esa política? Lo que yo había dicho originalmente. Ese dinero que le dio el Banco Central a los bancos comerciales, lo intermedio a través de los bancos comerciales, fue para beneficio exclusivo de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos tienen una situación de capital bastante delicada y ya incluso se habla de la gradualidad de restablecimiento de los niveles de capital de la banca. Lo mismo que ocurrió en el 96-2000, que se venía hablando de la gradualidad y de la gradualidad cuando se sabía que había bancos. Gradualidad, esto quiere decir que la cartera se daña, hay gente que no puede pagar y cuando no puede pagar el banco tiene que poner capital. Entonces, eso está pasando. ¿Qué pasó en eso? Bueno, la banca recibió eso como un alivio extraordinario. ¿Y que lo creó? ¿Por qué más de un 10%? Exactamente, porque lo primero que hizo con estos recursos fue decir, tú me debes, ok, yo te voy a prestar para que tú me pagues. Sencillamente te prestaron, tú pagaste y resolviste el problema, ¿no? Con el dinero del Banco Central. Pero en muchas partes del mundo, otros países, incluyendo países como España, la respuesta a esta crisis es la misma. Poner más dinero a disposición del público y en algunos lugares se habla de que ahora tenemos dinero, pero no sabemos qué hacer con ellos. Aquí nos habría pasado lo mismo, porque decíamos, bueno, que hay dinero para la pequeña, la mediana empresa, hay dinero para agropecuarios, pero tú dices, ¿cómo yo invierto en un negocio que lo vende? Tienes razón, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que la pandemia ha creado una crisis que nunca se había visto hasta el momento. Una crisis que golpea tanto a la oferta como a la demanda. Entonces, tú no puedes hacer una recuperación de la oferta sin hacer una recuperación de la demanda. Entonces, en lugar de tú darle el dinero a la gente, para que la gente lo gaste, tú se lo da a los bancos comerciales, se lo presta a tres y le dice el Banco Central que lo preste a ocho. Ve a un banco comercial y pide un préstamo, es que te lo van a dar a ocho con ese dinero. ¿No es para vehículos? No, pero, no, el préstamo para vehículos está por encima del 10%. Bueno, no, no, la feria que han hecho ahora, la feria que damos. El Banco de Reserva prestó a menos de un cierto. Eso es la tasa de interés mensual, digo, inicial que le estoy diciendo. Después ellos te hacen un ajuste. Pero todos los bancos lo hacen. Pero están haciendo algo. Sí, pero a cierto, ese es el anzuelo para que tú mueras. Vayas a ir, después te cambien el asunto. Pero lo que yo he escuchado, por ejemplo, tú sabes que el Banco Central tiene una gracia de tres meses para que la gente no pagara sus compromisos, cuotas. En términos, por ejemplo, hipotecarios, lo que yo he escuchado a alguna gente decir es que los bancos comerciales le cobraron la misma cuota, pero todos se lo registraron como intereses y no le pusieron nada al capital. Entonces, estos son los intereses, la ganancia del banco. ¿Dónde está la superintendencia del banco? ¿Dónde está? Porque ese es el organismo supervisor de que las medidas que adopta el Banco Central como regulador del sistema vele porque se cumplan. Sencillamente, aquí el sector de la banca tiene todas las prerrogativas y sencillamente puede manejarse como un monopolio sin ningún tipo de control. Y eso lo ha dicho también públicamente el propio gobernador del Banco Central. Que el sistema financiero dominicano es un monopolio, pero ¿de quién? ¿Quién es el que ha sido regulador de ese sistema? ¿Quiénes han sido supervisor de ese sistema? El Banco Central dice también que es un sector robusto. Dice el Banco Central, pero sin embargo, hubo un trabajo que hizo el Fondo Monetario Internacional en la última visita que hizo a raíz del artículo 4, que el gobierno se opuso a su publicación porque analizaba exclusivamente el sector bancario. ¿Por qué no se publicó? ¿Por qué no se publicó? ¿Por qué el Banco Central no autorizó la publicación de ese documento? Si el sistema, como dice el gobernador del Banco Central, que debe decirlo, es tan robusto. ¿Qué vaticina para la economía en el año próximo? Parece que la pandemia la vamos a tener presente durante gran parte de ese año, pero lo que resta de este y del otro. ¿Qué vaticina? Mira, ¿qué va a pasar aquí en la economía dominicana? Mira, el hecho fundamental es que si tú no enfrentas la pandemia, tu éxito económico está limitado. Eso es fundamental y lo están demostrando los países más desarrollados, que han tenido que volver a cerrar sencillamente para tratar de estabilizar el contagio, para estabilizar las muertes, ese tipo de cosas. Y tratar de volver, paulatinamente, regresar a la normalidad. República Dominicana no ha hecho lo necesario para controlar efectivamente la pandemia. Es decir, nosotros se han reducido sustancialmente. Bueno, yo no veo eso a los índices, ¿verdad? Yo no veo, bueno, si tú dejas de tomar muestras, de hacer pruebas, evidentemente que los números van a bajar. Pero eso no significa que en la realidad estén bajando los números. Los números van a bajar cuando tú estés tomando muchas pruebas, la que sea necesaria, y entonces el número de infestados comienza a caer. Esto no ha ocurrido aquí. Entonces, nosotros vamos a tener también la pandemia el año que viene. Y el año que viene, bueno, desafortunadamente los funcionarios públicos piensan que la única manera que se puede salir es con préstamos, recursos, sencillamente. Esa es la receta que ya los organismos internacionales. No, espérame, hay una diferencia. Hay una diferencia de préstamos y préstamos. Los préstamos internacionales que son en dólares a nosotros nos cuestan demasiado. Y tienen una presión sobre el tipo de cambio extraordinario. Y tienen una presión sobre el presupuesto extraordinario. Sin embargo, nadie protestó aquí cuando el Banco Central sacó 160 mil millones para darle al sector privado, a los bancos comerciales. Nadie protestó. No, no, no. Cuando se anunciaron las primeras medidas para ello. Pero fue en ese momento que comenzó. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie reclamó que iba a ver inflación. Nadie dijo, no es un inflacionario. No, porque fue para el sector privado. Entonces, esta medida no contribuyó significativamente a contener una tendencia que era hacia la alza del dólar, el dólar se ha estabilizado. Pero, ¿cuál dólar? Señores, el dólar se ha estabilizado a partir, vamos a ver, cuando se hicieron esas medidas y se le compraron al Banco Central la cantidad de certificados que había, que fue la única vez en la historia de Héctor Valdés que ha comprado certificados, la cantidad de certificados bajó a 487 mil millones de pesos. Hoy, hoy, el nivel de su certificado está en 620 mil millones. Si hay estabilización del tipo de cambio, es porque el Banco Central compró dólares con la emisión de deuda. Y eso es un barril sin fondo. O sea, tratar de caerle atrás a un precio, o sea, si todo el mundo, todos los economistas que ahora trabajan en el Banco Central son de la alza liberal y que dicen que los precios no se deben controlar. Y el Banco Central está tratando de controlar un precio sin recursos. Y los recursos lo está buscando detrás. Entonces, eso es un... Eso es el... Entonces, es partidario de que se... No, yo soy partidario de que el préstamo fundamental que debe tener el gobierno debe venir del Banco Central, tan sencillamente como eso. Y el Banco Central, yo gobierno, el Banco Central, esos son esos 680 mil millones de pesos, digo, 20 mil millones de pesos, que es deuda supuestamente del banco, que es el Banco Central, pero que el gobierno paga. Si yo la estoy pagando, yo estoy aquí todo el Banco Central y ya no tengo que capitalizarlo y no tengo que colocar 620 mil millones de pesos de deuda, ¿no?, para supuestamente capitalizar un Banco Central cuya dirección no ha tenido el menor éxito en reducir lo que son las pérdidas anuales de esa institución, que son más de 45 mil millones de pesos anuales. Además de el interés que tiene que pagar. De tal manera que eso ha sido, lo que pasa es que el Banco Central ha dado mucho negocio. Un negocio fundamental, y por eso lo defienden, un negocio fundamental es que se tomó una resolución en la Junta Monetaria, donde se establecía que ningún individuo podía comprar directamente un certificado de depósito en el Banco Central, que tenía que ser a través de los puestos de bolsa. ¿Qué significa eso? El Banco Central emite un certificado a 10, y cuando usted va a comprarlo al puesto de bolsa, el puesto de bolsa se lo vende a 8%. Si hay 2 de ganancia sin haber hecho nada, eso es gratis. Se hizo sin ningún sentido. No se puede revisar. Entonces, esos son los elementos que tiene limitado el éxito de la política pública, tan sencillamente como eso. Y no lo queremos ver. Sencillamente se coloca ahí para que siga haciendo el mismo vuelo. ¿Qué hay que hacer? ¿Habrá el gobernador y...? No, 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 no. El problema no es el gobernador. El problema es el sistema. Es el sistema financiero que funciona de esa manera. O sea, el problema no es el gobernador. ¿Tiene que cambiar el sistema financiero? El sistema financiero tiene que cambiar. ¿O la política financiera? Tiene que ser competitivo. Tiene que ser una banca que no dependa de quitarle a Alberto Clujón, 60 pesos por el mantenimiento de una cuenta de depósito. Y además de eso, pagarle 3 pesos con 80 centavos de interés. Eso es una burla. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mirar el entorno. Y el entorno es ese sistema financiero que conjuntamente, no solamente el gobernador, es el conjunto que juega, es que tienen una política financiera que es lo que exprime a las familias dominicanas a través del sistema bancario. Bueno, lo que me está diciendo es que las cosas no vienen bien para el próximo año. Para todo el mundo no vienen bien. Pero en el caso de la República Dominicana, usted tiene espacios para mejorar. Lo que ocurre es que los intereses que están instalados en este gobierno impiden que eso se logre. Y esas contradicciones que se están dando a través de esta administración, van a jugar un papel muy importante en las decisiones que va a tomar el gobierno. ¿Para beneficio tuyo y mío? Probablemente no. Bueno, se nos acabó el tiempo. A soñárselos, lamentablemente. Muchísimas gracias por siempre atender a nosotros. No, gracias a ustedes. Sus ideas son muy interesantes. Y ojalá se tomen en cuenta de la próxima lectura político-económica de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes también, amigas y amigos de la vida. Será el lunes, cuando volvamos a encontrar los intereses. El lunes a las 7 de la mañana aquí. Estén ya los días. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.